Que ver con las vacunas antigripales, 9 millones de vacunas disponibles y una campaña para que todo el mundo se vacune. El informe de Sabrina Chemi. El aumento de casos de influenza, no habitual para esta parte del año, obligó a comenzar la distribución de dosis antigripales en las 24 jurisdicciones. Hoy comenzó la campaña de vacunación contra la gripe. Y en Reperfilar te contamos quiénes pueden vacunarse de forma gratuita. Quienes pueden recibir la dosis gratuita son el personal de salud, personas gestantes en cualquier momento del embarazo o con depresión postparto, población a partir de los 65 años, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad y quienes tengan entre 2 y 64 años y presenten factores de riesgo. La dosis se puede aplicar junto a cualquier otra vacuna. La antigripal se encuentra incluida en el calendario nacional de vacunación, lo que significa que es de administración gratuita y obligatoria para las personas consideradas de mayor riesgo.